¡Hey! ¿Qué pasa? Soy DomiBat y esto es DomiGames. Hoy os traigo algo a lo que le he puesto bastante cariño. Es un vídeo que vi en el canal de GameZop, os dejo su vídeo en la descripción. En las últimas semanas se lo he visto a unas cuantas personas más, pero yo he decidido hacerlo de una forma un poco distinta, ahora veréis. Me dejo de rollo si empezamos. ¿Cómo sería yo, DomiBat, si fuese un líder de gimnasio en un juego de Pokémon? Mi personaje nació y se crió en Ciudad Cendrino. Cuando era joven consiguió a su primer inicial. Adoraba a Charmander, así que decidió empezar con él en vez de hacerlo con un inicial de su región. Empezó a explorar Yoto, recolectó alguna medalla, aunque no era su objetivo principal. En cierto momento llegó a Pueblo Azalea y conoció a César, que después de insistir un montón le enseñó a crear balls a partir de los Bonguri. Domi perfeccionó sus habilidades hasta replicar la ball protagonista de una antigua leyenda de Yoto, la GS Ball. Desde entonces, todas las balls de sus Pokémon fueron réplicas de la GS Ball creadas por él, mitad doradas y mitad plateadas. DomiBat tuvo Pokémon de diversos tipos, como Hercross, Gligar, Mistribus, Sneasel, Ipom... Pero eso cambió cuando visitó Sino. Allí ayudó a tres hermanos Gaibol que estaban siendo atacados por una manada de Vagon. Es sabido por muchos que los Vagon y los Gaibol combaten por el territorio, pero esos Vagon eran una gran mayoría y los Gaibol estaban en peligro. Después de ser salvados por Domi y su recién evolucionado Charizard, los tres decidieron irse con él, aunque uno de ellos desde el principio tuvo un vínculo más especial que los otros dos, y acabó siendo el primero en evolucionar a Gavite. Desde ese día, Domi se dio cuenta de que tenía una relación más visceral con los Pokémon de tipo dragón que con el resto de tipos Pokémon, por lo que se puso como objetivo ser un domadragones, como Lance, a quien había conocido de niño en su ciudad natal. Un día oyó sobre una especie de piedra evolutiva que se podía conseguir en la lejana región de Kalos, que podría hacer evolucionar en batalla a su Charizard para que fuese de tipo dragón. Después de varias aventuras, se acabó encontrando con la Charizardita X. Ahora, su Charizard podría convertirse en un majestuoso Pokémon dragón cuando activaba la megapiedra. Ya que estaba en Kalos, visitó también la calle Victoria para entrenar a su equipo. Allí los otros dos Gaibol evolucionaron. Mientras entrenaba, Domi Bat se encontró con un feroz Suelus y se quedó fascinado al ver un dragón de dos cabezas. Después de un rato de combate, consiguió capturarlo. Cuando el entrenamiento terminó, volvió a su hogar en Ciudad Endrino y se enteró de que Débora quería dejar el liderazgo del gimnasio en manos de otra persona, ya que iba a empezar a formar parte del alto mando de la liga Pokémon de Yoto. El poder de los Pokémon dragón de Domi Bat había llegado a oídos de Débora, que le ofreció darle el puesto si le ganaba en un combate oficial de 3 vs 3. Domi Bat aceptó, pero el combate se alargó mucho tiempo. Todo parecía indicar que Débora iba a ganar, había caído hasta el Mega Charizard, su Pokémon más fuerte. Y a Domi Bat solo le quedaba un Pokémon, su Gavite preferido, el cual logró vencer a duras penas y contra todo pronóstico al penúltimo Pokémon de Débora, un Dragonite. Y entonces ocurrió. Gavite evolucionó a Garchomp ante la sorpresa de todos, para enfrentarse contra el último Pokémon de la líder, Kindra. Garchomp dio lo mejor de sí en combate, y al final acabó derrotando a su enemigo a pesar de que los tipos jugaban en contra. Y así es como Domi se consagró como domadragones y líder de gimnasio de Ciudad Endrino. Aquí es cuando decide construir un nuevo gimnasio y modificar la medalla. Mantuvo el nombre y el aspecto, pero modificó los colores. Con el pasar del tiempo, el Soy Luz acabó evolucionando a Hydreigon, y así es como se completó el equipo definitivo como líder de gimnasio. El nuevo gimnasio imitaba el hábitat de los dragones, una cueva, ayudándose de la roca natural que había en esa zona. Para llegar hasta el líder, habría que luchar contra entrenadores guay y domadragones. El gimnasio también empezó a cumplir la función de biblioteca, por petición del líder. Los volúmenes fueron llenando las estanterías hasta que se convirtió en la biblioteca más importante de Yoto. Cada día viene gente de los lugares más recónditos de la región para admirar su arquitectura y los ejemplares que allí se guardan, algunos únicos. No se puede acceder al líder directamente. Hay que resolver un puzzle con los botones que hay colocados en las seis pequeñas columnas que hay repartidas en el gimnasio. Hay que pulsarlas en un orden específico o se reiniciarán todas. En el centro del gimnasio, un aparato muestra luces en verde y rojo. Si llevas bien el orden, te mostrará cuántas columnas llevas con luces verdes y cuántas te quedan con luces rojas. Si se han reseteado todas a rojo, es porque te has equivocado. Es un ejercicio de memoria que se saca en prueba y error. Aún así, algunos de los entrenadores del gimnasio pueden darte pistas sobre el orden si les vences. Si completas el puzzle, se levantará la estatua del Charizard que hay en la parte superior del gimnasio, mostrando una escalera que desciende hasta el subsuelo, donde Domibat estará esperando encima de una roca con su equipo de cinco Pokémon. Heidregon, Dosgabit, Garchomp y Mega Charizard X. Y hasta aquí la historia de Domibat, el nuevo líder de gimnasio de Ciudad Endrino. Para terminar, voy a mencionar a los otros siete líderes que molaría que tuvieseis que vencer para acceder a la liga Pokémon. Esto funciona también como taggeo. Usualmente son menos, pero me gustaría ver otras formas de enfocar este vídeo y creo que a estos siete les puede quedar algo muy chulo. Además, estas cosas acaban por hacerlo menos de la mitad. Ni que decir tiene que puede ser en una ciudad y región ficticias, pero yo le tengo mucho cariño a Yoto y más en concreto lo que representa Ciudad Endrino. Lo dicho, los otros líderes serían Pokeraptor. Estaría guay ver un gimnasio dedicado un poco a todos los Pokémon depredadores y rollo dinosaurios que hay en Pokémon. Por otra parte, también taggeo a Tia Smile, que supongo que su Pokémon estrella sería un Deliver. No sé si el gimnasio sería de hielo o no, pero Deliver tiene que tenerlo. Y su frase estrella sería Folagor, cómeme los huevos o algo similar. Ebatel, creo que podría quedar algo súper guapo si utilizase los Fakemon que él ha creado, que por cierto son de una calidad brutal. Y Sierro, el gimnasio de hierro supongo que estaría en Isla Hierro. No, digo yo, vaya. Aparte de por el nombre, también tiene mucha comunión la Isla Hierro con el Lucario, con Quinoa y demás. Y bueno, Lucario es el Pokémon representativo de hierro. Novox, bueno, creo que todos los Pokémon del líder Novox tendrían que ser varios colores o Shinies. No hace falta decir por qué. Grillo y Lugre. Grillo y Lugre estaría chulo ver un combate doble ahí en plan a Lobito y Letty. No sé. Y Melos, el cual la verdad es el que más intriga me causa. Y no sé cómo podría llegar a enfocar el vídeo, así que estoy bastante interesado. Como habéis visto, he utilizado lo que sé de Pokémon Essentials para la creación de este vídeo. La idea de aprovechar el falso gameplay para vídeos se me ocurrió gracias al tráiler fake del Hoenn Adventures Pro. Y sinceramente, aunque lleve mucho más tiempo hacer un vídeo así, creo que queda bastante chulo visualmente. Si queréis que de vez en cuando traiga contenido de este tipo, apoyad el vídeo y decidme qué otras cosas se os ocurre que podría hacer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Me gustaría que me dijeseis que os llama más la atención de lo que voy a ir diciendo o incluso qué cosas haríais vosotros. Así que bueno, os comento. Se podría ver cómo sería la Poké Crew original como alto mando. En plan, pues eso, Grillo, Lugre, Raptor y yo. Como alto mando, contando nuestra historia o incluso los combates, qué equipo tendríamos, el aspecto y demás. Y se me ocurre de campeón algo bastante gracioso que no os voy a comentar porque obviamente sería un spoiler del vídeo, ¿no? Pero podría hacerse eso o combates del anime en formato batalla. Por ejemplo, un Ash vs. Pol o Polo, depende de cómo lo llaméis en vuestro país. O un Ash vs. Geri, mapeando pues eso, el estadio y todo el tema, ¿no? ¿Qué más se podría hacer? Pues una región o zona ficticia, ¿vale? Dejándola para descargar y que la pueda usar quien quiera en sus fangames o, bueno, lo que sea, o para hacer un vídeo o lo que sea, ¿no? También se podría contar con eso, con este falso gameplay, la historia de algún personaje de los videojuegos o del anime de Pokémon. Algo estilo Pokémon Furia Dragon, que era la historia de Lance y todo eso. Pero en formato vídeo en vez de en formato juego. También se puede crear el mapeado y los eventos y demás de los típicos mitos. Como el de Lencinar y el Mechero, el de Nidokin y Giovanni, el de Mew y el Camión, qué sé yo, hay un montón. Y, bueno, de paso podéis dejarme este tipo de leyendas urbanas de Pokémon en los comentarios. También se podría enseñar la historia de alguno de los videojuegos desde el punto de vista del Team Malvado o del rival. Por ejemplo, la historia de Blanco y Negro o de Blanco y Negro 2 adaptada desde lo que vivió N. Adaptaciones de otras franquicias a este formato, como, yo qué sé, Digimon, Dragon Ball, Harry Potter, cualquier anime, películas, serie, lo que se nos ocurra, ¿no? Con gráficos, pues, de los videojuegos de Pokémon y adaptándolo un poco a Pokémon. Creo que podría quedar gracioso. Cualquier idea que tengáis similar a estas, pues me las podéis dejar en los comentarios, si queréis. Que si algo me llama la atención, pues, y veo que no es súper mega costoso, lo que sea, ¿no? Pues, pues lo haré. Así que nada, compartid el vídeo si os ha gustado, que eso ayuda un montón, ya lo sabéis. Y nada, un abrazo. Ahora sí que sí, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!